Hola amigos, compañeros y todos los que me ven, estamos aquí en el guerrero Chimali para saber más sobre su origen y su representación. Por favor acompáñenme. Es la representación tanto de nuestra grandeza pasada como de un futuro victorioso hirvico para México y los mexicanos. Es un homenaje a la cesta heroica de los defensores del Anahuatl. Aquí podemos ver el inicio del corredor que nos lleva a los pies del guerrero Chimali. Aquí en el corredor hay un pequeño arroyo por el cual podemos pasar sobre estos puentes y así poder observar los peces y tortugas que hay en el arroyo. Mientras podemos platicarles un poco sobre el guerrero Chimali. El guerrero Chimali es un homenaje que rinde el pueblo de Chimahuacán al México prehispánico. Es una obra que refleja el esfuerzo y la transformación que ha tenido el municipio en estos últimos 14 años. Para poder armar a nuestro guerrero Chimali se utilizó una droga especializada de 350 toneladas. Este guerrero Chimali tiene una altura... Bueno, la altura no la podemos hablar en estos momentos. El peso es de 35 toneladas. Ya que se instalaron 68 pilotes inmersos a 25 metros de profundidad. Nuestro guerrero tendrá un elevador para llegar al mirador. El guerrero Chimali es como un héroe, es un símbolo protector del municipio. Tendrá un mirador extraordinario. De día será un guerrero y por la noche lo saludará con su antorcha. Esta obra está hecha por el artista Enrique Carnajar, mejor conocido como Sebastián. Les voy a dar un patrón. Les voy a decir la explicación que significa Chimali. El Chimali es una palabra de origen nada que significa escudo o protección. Los escudos eran utilizados en la guerra, decorados con símbolos de los colombianos, de georíficos o de las ciudades, o de presuntos de los militares personales. ¿Dónde se puede decir que nuestro guerrero es el único guerrero que cuida Chimaliuacán? Bueno, mientras tanto vamos a saber la opinión de algunas personas que vienen a visitar el guerrero Chimaliuacán. ¿Es que? 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 Vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Suerte, fuerte. No encuentro gente. No encuentro gente, así que seguiré caminando más rápida para poder ver quién quiere que le hagamos un entrenamiento. Buenas tardes Víctor Pele, ¿puedo hacer unas pequeñas preguntas? ¿Qué opinas sobre el guerrero sin maíz? No me gusta. ¿Qué le quitaría o qué le pondría al guerrero? Ay la verdad todo, no me gusta. Muchas gracias. Te la gusta. Buenas tardes Víctor Pele, ¿podemos saber un poco de su opinión sobre el guerrero Chimali? Pues que le puedo decir que está bien, ¿no? ¿Usted qué le pondría o qué le quitaría al guerrero? Le pondría una mejor estructura y lo dejaría así como está. ¿Usted cree que es un lugar para disfrutar en familia? Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes Víctor Pele, ¿podríamos hacer una pequeña pregunta? ¿Qué opina usted sobre el guerrero Chimali? 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 ¿Qué le pondría o qué le quitaría? Esta le quitaría yo creo que va a ser que a la estructura, es que fuera un poco menos grande. Se me hace de cierta manera, o sea, aunque espero que esté bien colocada, pero sí de cierta manera un poco peligrosa por el peso. Bueno, muchas gracias. Ese señor no me escuchó muy bien al principio, ¿verdad? Aquí hay un pepe. Aquí sigue el arroyo donde pasa mucha gente. Como verán. Muy bien. Con los arroyos de hasta allá, se ve que todavía no está terminado el río de Gachimari. Bueno, por estos lados encontramos la fauna de aquí, la decoración. Muy bien. Aquí enfrente hay un cartel donde explica todo lo del guerrero Gachimari, pero la verdad me da flojera leérselo. A los lados encontramos unas tiendas del guerrero Gachimari, donde podemos encontrar playeras, tazas, llaveros, lo que ustedes quieran. Vamos a ver si ahorita podemos pasar alguna tienda a que nos den más información sobre qué venden y cómo lo venden. Muy bien. Ahora ya llegamos un poco más cerca del guerrero Gachimari. Como ya les había comentado, verán que todavía no está en construcción. Bueno, ya está en construcción, pero no lo han terminado. Como verán, los verdaderos artistas, que son los albañiles, todavía están trabajando. Harán ser un trabajo muy pesado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver si algunas de las tiendas que me encuentran anotadas están abiertas para poderles preguntar sobre sus productos. Acompáñenme. Ya estamos aquí en las tiendas. Volviendo a preguntarle un poco a la señorita sobre sus productos. Acompáñenme. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿qué precio tienen sus productos? Tienen diferentes precios. Por ejemplo, tengo playeras que son alusivas aquí al guerrero Gachimari y estas, por ejemplo, cuestan 50 pesos. Tengo lo que vienen siendo las tazas. Esas cuestan también 50 pesos. Pero tengo ya objetos más pequeños. Estos de aquí, por ejemplo, cuestan 30, 35, 40. Y algunos de los productos que cuestan más vienen siendo lo que es la cantera. Que son, las elaboran los mismos artesanos de aquí de Chimalhuacán. Esos van variados desde 60 pesos hasta mil pesos, dos mil pesos. Todo depende del tamaño de la escultura que quieran. ¿Y si se venden los productos? Ahorita se están vendiendo muy poco. Desafortunadamente no hay mucha cultura aquí en Chimalhuacán. Y entonces es uno de los factores por los cuales no hay mucha venta. Pero es que no es que se venden. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Que les vaya muy bien. De nada. Muy bien, este fue todo mi reportaje. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, pues denle like. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.